No hay que vivir y aún no me entiendes No hay que vivir, no hay que vivir, no hay que vivir Todo ha sido imposible, pero déjame besarte una verdad Oye, porque te adoro, amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti Mi corazón me reconoce, corazón con tu amor me sigo Y al amor se le pasa el tiempo, no quiero quedarme todo en este camino Dime ya porque me da miedo, quedas como el ave desde el mar sin río Ay corazón, si te vas Enseñame todo en este camino Ay corazón, si te vas Enseñame toda mi p visto Enseñame todo en este camino Gracias por ver el video